Hola, bienvenidos a Quindío, sí para ti. Motivando a los estudiantes y padres de familia para que continúen con su labor educativa, el gobernador del Quindío, padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, reconoció el esfuerzo de los estudiantes destacados en las pruebas ABER11-2016. Acompañado de la gestora social Liliana Janet Osorio Buriticá y del secretario de Educación Álvaro Arias Velázquez, el gobernador del Quindío condecoró con el botón institucional del departamento a los 55 estudiantes con los mejores puntajes globales en estas pruebas y exaltó las capacidades de 23 jóvenes de grado 11 reconocidos por el Ministerio de Educación en el programa Ser Pilo Paga para acceder con una beca a la educación superior. A todos los jóvenes que han querido venir aquí porque fueron condecorados, pues les agradezco mucho ese interés, esa fuerza que pusieron a los colegios, a los padres de familia, porque este es un trabajo mancomunado. Las pruebas ICFES es algo muy importante en toda la vida de uno para poder tener un acceso a una gran universidad y tener la oportunidad de estar en esta reunión es algo muy gratificante. Ayúdame para movernos juntos en la nueva campaña que apoya el gobierno del padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, una iniciativa de los centros comerciales de la ciudad para procurar el acceso y la movilidad de las personas con discapacidad en los espacios urbanos. Gracias a la alianza entre la gobernación del Quindío y los centros comerciales de Armenia, se creó esta significativa campaña, iniciativa que busca concienciar a la población quindiana sobre la importancia de socializarse con las personas con discapacidad a la hora de moverse por la ciudad y de acceder a diferentes espacios urbanos. Todas estas campañas llevan a una mejor calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. ¿Cómo nos vamos a quedar nosotros por fuera de una alianza de esas? Nosotros queremos estar con ellos e invitamos a todos los ciudadanos a que los acompañemos en esta noble labor. Iniciativas como esta son muy importantes para nuestra población desde el punto de vista de accesibilidad. Siempre hemos buscado una articulación entre la empresa privada, el gobierno y otros sectores públicos que pueden aportar a iniciativas como esta. Cerca de 90 secretarios de educación de todo el país se reunieron en el Quindío para revisar los avances y proyectos de la política educativa. Temas como la jornada única y programa de bilingüismo fueron priorizados para el Quindío. En el encuentro, la nueva jefe de la cartera nacional hizo su presentación oficial ante los secretarios de educación del país para luego analizar temas como alimentación escolar, sistemas de información, educación superior, calidad educativa, educación para el postconflicto, bilingüismo y jornada única, siendo estos últimos de gran interés para nuestro departamento. Estamos hablando y mediando varios temas, entre ellos el tema de infraestructura educativa, se habla de bilingüismo y el interés que tiene de seguir, digamos, fortaleciendo el programa y esperamos que a partir del próximo año el número de maestros nativos que acompañen a nuestros docentes se incremente. Por un lado, hacer una especie como de balance de dónde estamos y también ir conversando con ellos sobre lo que viene. Entonces, mucho fortalecer y consolidar lo que se viene trabajando, de acuerdo con todos los temas de calidad que venimos haciendo, todo lo que se viene haciendo en materia de seguir fundando todo el tema de cobertura, hay énfasis grande en el tema de jornada única, en el tema de excelencia docente, pero también lo que estamos haciendo es el tema de educación superior, que también es muy importante para que todos conozcan cuáles son esas grandes metas. El gobernador del Quindío, padre Carlos Eduardo Osorio Buritica, trabaja de manera continua por el bienestar de todos los quindianos. A continuación, más información de Quindío, sí para ti. Con una jornada informativa, lúdica y artística, el gobierno departamental se vinculó a las actividades programadas para conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, eventos en los que las funcionarias de la gobernación y un grupo de madres comunitarias conocieron las acciones y estrategias que el gobernador del Quindío, la gestora social y la secretaria de Familia han creado para promover el respeto por la mujer. Las mujeres de Colombia, las mujeres del Quindío deben de sentirse libres, que hay unas autoridades que las acompañan para que jamás se dejen maltratar. Ninguna razón es suficiente para maltratar a una mujer. Hasta aquí Quindío, sí para ti. Recuerda encontrarnos en todas nuestras redes sociales y en www.quindío.gov.co. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!